En el fondo del mar En el fondo del mar No existen los caballos En el fondo del mar No existen los caballos Solo los caballos de mar En el fondo del mar no existen los eritos, solo los eritos de mar. En el fondo del mar no existen las estrellas, solo las estrellas de mar. En el fondo del mar no existen los leones, solo los leones de mar. En el fondo del mar no existen los caballos, en el fondo del mar. No existen los caballos, solo los caballos de mar. En el fondo del mar no existen los eritos, en el fondo del mar. No existen los eritos, en el fondo del mar no existen los eritos, solo los eritos de mar. En el fondo del mar no existen los estrellas, en el fondo del mar no existen los estrellas, solo las estrellas de mar. En el fondo del mar no existen los leones, en el fondo del mar no existen los caballos, en el fondo del mar. Existen los eritos, en el fondo del mar no existen los eritos, en el fondo del mar no existen los eritos, en el fondo del mar. Existen los eritos, en el fondo del mar no existen los eritos, en el fondo del mar.